Julio Landauri, centro Landauri, busca alianza, Ibáñez quería, la saca bien Sidney Pfeiffer, otra vez ahora Manco, entregó Manco, Atoche, pide Manco, Erinson Ramírez, la toca Ramírez, Manco, le llegó la pelota a Manco, Miguel Araujo, Manco, combina alianza, pasa Araujo, busca alianza, Araujo, centro, viene, Gol, gool, 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 de Alianza, Lima, juegan Matute con su gente, en su cancha, Con la ansiedad, con la impaciencia Igual arriba, mató el demonio Volvió Pajoy Arriba, gana la pelota Gana alianza en Matute Leonard Pajoy, alianza 1 La bocana 0 Se movió como tú decías José No esperaron que viniera atrás Que viniera adelante Ahí hubo movilidad Por eso que Pajoy hace Esta combinación es buena Ahora un central termina siendo el centro Así es Pero la combinación, o sea la jugada aquí Por el sector derecho Se movieron en espacio corto, viene el centro Y Pajoy anticipa y el gesto técnico Es bueno porque la cabecea al otro palo Claro Araujo hacia atrás Centro de Araujo Mira Araujo del central y donde está Hicieron una jugada Ahora esto De alguna manera decíamos 13 minutos en otro partido Puede parecer ya poco pero esto era un mundo para Gracias por ver el mundo